En la vida Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse como nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán de mí ¡Gracias! He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que inolvidablemente vivirán en mí